Bienvenido. Lo que vais a ver es el documental Wettingheds Hablan los guionistas, que es un documental impulsado por el sindicato de guionistas ALMA, que es el sindicato nacional de guionistas, unos 300 guionistas de toda España. Y lo que vais a ver es un poco una reivindicación del mundo del guion y del mundo de los guionistas. Yo creo que el guionista es el que hace las palabras, pero nunca tiene la palabra y lo que hemos intentado con este documental es, a lo largo de casi dos horas, dar la palabra a 20 guionistas del cine español. El criterio a la hora de hacer la selección fue que fuera un gran mural en el que estuvieran tanto generaciones más jóvenes, generaciones mayores, gente de cine, gente de televisión y que todos ellos nos abordaran su punto de vista. Yo quiero verlo por la estructura, porque en realidad son cada uno de ellos dando sus opiniones, pues es un poco como imaginaros que estáis tomando un café con estas 20 personas y durante hora y media, durante dos horas, vais a ver una conversación que tienen ellos, entre ellos y ellos con vosotros. Y nada más, después de la proyección habrá un coloquio conmigo y con un par de compañeros que salen también en el documental. Y nada más, que os guste. Gracias. ¡Aplausos!